... ...aquí no entendemos una feria sin animales... ...aunque ya no existe la actividad económica de venta de animales... ...pero por lo menos la expositiva y que la gente lo recuerde y lo vea... ...y vea que es una forma de vida, si no hay animales no hay feria. Tenemos pues en este caso pues el apoyo incondicional de lo que es el pueblo... ...en seguir con su tradicional feria ganadera y en este caso pues también... ...artesanal y alimentaria, como no puede ser de otra manera... ...con todos esos productos que tenemos en el pueblo... ...y bueno, y un año más aquí estamos dando la talla hasta el nivel que tenemos y podemos... ...bueno, y aquí nos tenemos y en este caso pues bueno, para recibir como no puede ser a todas las personas... ...que otra vez las volvemos a hacer venir al municipio de Sanpez. Aquí somos una zona de secano, entonces la oveja es la que mejor rendimiento da... ...entonces necesitamos ovejas, entonces la verdad que el sector ovino cada día va a menos... ...por las razones que todos sabemos, la jubilación, la falta de rentabilidad económica... ...entonces cada año pues seguimos luchando para, por favor y dándole las gracias... ...nos tengan animales y hacer otra feria más de ovejas. ...a lo largo de los tiempos pues adaptar un poquito pues también al tema artesanal y alimentario... ...y como no puede ser de otra manera, como no va a servir para poder sacar ese producto... ...que tenemos en Sanpez de Galandades al fabricar de queso, por así decirlo... ...y otro tipo de artesanos y asociaciones que como no puede ser de otra manera durante todo el año... ...trabajando tanto con actividades para mayores como para pequeños... ...que hoy pues lo podamos ver en esta feria, al fin y al cabo no dejar de mostrar... ...y ofrecer pues un producto que obviamente es el que realmente se vive en el pueblo día tras día. Pues este año traemos nuestros productos que es queso curado de oveja... ...en sus dos versiones, curado y semicurado... ...la crema de queso que hacemos a nivel un poco particular... ...pero que sí que queremos ofrecer al público... ...y una novedad, una elaboración también de una tarta de queso... ...hecha con nuestro queso de las valles... ...que pensando que era un queso muy fuerte para hacer un dulce... ...pues ha salido algo que es exquisito... ...gracias a las manos de María José la empleada que hay en la bodega. Pues con queso de cabra y de oveja... ...y de cada uno pues de pasteurizada y cruda... ...más o menos la misma línea... ...el único que estamos haciendo ahora es el formato de Teruel... ...que es la estrella mudéjar, que es un modelo exclusivo... ...de la provincia de Teruel... ...pero ya hace unos años también que lo hacemos... ...pues el de cabra pasteurizada le suele gustar mucho... ...y el de oveja cruda también, suele gustar mucho. Queso al vino y queso al romero... ...claro, el vino no podía ser de otra manera del vino nuestro... ...¿sabes?... ...eso sí que lo hemos hecho así... ...no queríamos imitarlo de nadie... ...porque ya hemos pasado bastante experiencia... ...de que a nosotros nos imitaran las marcas y los formatos y todo... ...y hemos estado preparando durante este tiempo... ...un queso apto para el vino nuestro... ...y un queso que sea apto para el romero... ...o sea, para no coger un queso y envolverlo de un color o de otro... ...sino que sea un queso a propósito hecho para lo que va destinado. Cada día estás haciendo cosas nuevas porque te piden nuevos productos... ...y bueno, nos vamos poniendo al día... ...y nosotros pues fabricamos prácticamente todo lo que nos piden... ...aquí pues en Sampel, pues siempre como es normal... ...hay que traer muchas cosas relacionadas con la ganadería... ...todo para el ganado y aparte pues productos artesanos... ...de los que fabricamos, bolsos, mochilas, correajes... ...de todo un poquito. ¡Gracias por ver el video!